Allá en el monte oré la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía Oyó una voz del cielo que le decía Oyó una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte oré la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía Oyó una voz del cielo que le decía Oyó una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Allá en el monte oré la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía Oyó una voz del cielo que le decía Oyó una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas santo es